Bueno, has ganado una medalla más de oro para la provincia de Esmeraldas en lanzamiento de disco. ¿Cómo te sientes después de haber ganado esta medalla? Me siento muy feliz de haber representado a mi ciudad y también porque es un logro más para mí. ¿Qué tienes previsto para los próximos eventos que se vengan? Pues seguir entrenando y si se puede, seguir ganando. ¿A quién le dedicas esta medalla? A mi familia. ¿El entrenador cuáles fueron las indicaciones que te dieron para poder participar y estar en cada una de las pruebas? ¿Mandas? ¿El entrenador qué te dijo? Pues él siempre me ha animado, siempre me ha dicho lo que tengo que hacer y siempre está para mí. Ya, este, ahora después de esto vas a seguir continuando con los entrenamientos más fuertes porque vienen los próximos juegos para el hecho. Concentración deportiva de Pichincha. Tercer lugar.